Hacer un video no tiene ciencia, si los influencers lo hacen todo el tiempo, ¿por qué no voy a poder yo hacer lo mismo? Básicamente es como grabarme, dando clases y listo, papá. Bueno, buenos días, hoy vamos a aprender sobre la Segunda Guerra Mundial, así que saquen el cuaderno, escribamos el título, arranquemos por donde se debe, causas de la Segunda Guerra Mundial, jóvenes. Bueno, ya tengo el guión de mi video, tengo súper claro todo lo que voy a hacer, así que preparo y arrancamos. ¿Te gustaría poner la tecnología a tu favor y utilizarla en tus clases y no sabes cómo hacerlo? A mí también me pasó. Hola, soy el profe Jordi y como tú, soy educador. Tengo 10 años de experiencia trabajando en el sector educativo y puede que me hayas visto en algunas redes sociales donde muestro el día a día que tenemos que vivir, profesores y profesoras, en nuestra cotidianidad. Hoy quiero hacerte unas preguntas. ¿Te cuesta trabajo enganchar a tus estudiantes? ¿No te alcanza el tiempo de la clase para que tus estudiantes practiquen lo aprendido? ¿Te gustaría aprender a crear videos para que tus estudiantes aprendan? Si dijiste que sí a alguna de estas preguntas, este Edumini, diseño de videos educativos, nuevas habilidades para nuevas oportunidades en la educación, es para ti. Ah, yo ya me resigné. Ni me preocupo en buscar estrategias para que mis estudiantes aprendan más y me pongan más atención. Me van a poner a hacer videos suficiente lo que tengo que hacer en clase como para ponerme en estas. Uy, yo sí me inscribo, espero ya. Dije que sí a todas las preguntas. Quiero aprender estrategias para que mis estudiantes aprendan y pongan en práctica lo aprendido, se sientan más motivados. Además, buenísimo aprender a hacer videos. Bueno, veamos de qué se trata. El título me llama la atención. De seguro tiene información útil que me va a ser valiosa para mejorar mi práctica. El mundo digital es una realidad que nos impacta a todos. Por eso es importante conocerlo mejor e incorporarlo en nuestros métodos de enseñanza. Así podremos llegar a más estudiantes. Por eso hemos creado este EduMini, en donde aprenderás a diseñar videos educativos para promover el aprendizaje de manera creativa e innovadora y adquirirás herramientas para diseñar videos educativos con calidad pedagógica. Y esto lo conseguirás en menos de una hora, a través de videos cortos, estrategias prácticas e interactuando con los otros. Si sientes que es momento de incorporar la tecnología a tu práctica educativa a través del video y quieres activar en tus estudiantes un aprendizaje autónomo, este EduMini es para ti. Aprenderás a diseñar videos con calidad pedagógica. Todo esto lo encontrarás en nuestra plataforma www.edumoción.com Ponle emoción a la educación.